Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya en unos instantes nos saludamos por el 13.1 completamente en vivo con toda la información de lo que ha sucedido a lo largo de esta jornada de viernes. Vamos a iniciar platicándole que las autoridades de Puebla están en la búsqueda de quienes cometieron el asesinato en contra del director de seguridad pública de Acatlán de Osorio y de su esposa. Están las investigaciones ya activas y elementos de la Guardia Nacional, el ejército y también de la Fiscalía de Puebla se encuentran aún en la zona. Le tengo todos los detalles de la información. Además, le voy a platicar acerca de un robo, de un asalto, mejor dicho, a bordo de una ruta de transporte público. Para ser precisos, la ruta 68. Resulta que un grupo de delincuentes se subió al camión y fingió sanitizar. Fingieron trabajar sanitizando unidades del transporte público y terminaron despojando de sus pertenencias tanto al conductor como a los pasajeros. Y bueno, todo quedó grabado en un video que le voy a compartir, por supuesto. Nos vamos a Tlaxcala porque hay buenas noticias. No se va a tolerar el maltrato a los menores y con este motivo se tomó protesta a las 60 procuradurías municipales de protección a niñas, niños y adolescentes. Le tengo también los detalles de esta información y algo que me han estado preguntando durante las últimas semanas. ¿Va a haber cuarta dosis de la vacuna anticovid-19 en Puebla? ¿Cuál va a ser la logística? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo va a estar la situación? Se lo comparto, no se lo pierda a través del reporte COVID. Nos saludamos ya en unos instantes. Le mando un fuerte abrazo.